hola mi gente aquí con la segunda parte dejando huellas por el cementerio arlington en washington dc y mi gente en este vídeo vamos a estar viendo o vamos a estar disfrutando o vamos a dejar nuestras huellas en nuestra ruta hacia washington y al cementerio arlington bueno no se olviden por favor de darle like o de suscribirse tocar la campanita para que puedan recibir avisos cuando hay un vídeo nuevo y así pues lo tienen disponible así mismo es y los vídeos y las fotos que van a disfrutar en este vídeo que van a ver ahora es cortesía de fotos el público y si les interesan ver más fotos de fotos el público en la cajita de la descripción de este vídeo va a ver los enlaces de los portafolios de fotos el público bueno que crees si vamos a seguir dejando nuestras huellas con producciones Adela y con Jay Jay pero antes de irnos quiero decirle a nuestra gente que en el cementerio arlington está enterrado uno de mis primos el primo jovi el fue veterano de la marina de los estados unidos y este vídeo va a terminar con una foto de su tumba vamos a disfrutar de eso también vamos a ver de este de la tumba del primo jovi que era un como dije anteriormente veterano de la marina de los estados unidos y ahora sí venga ya compañeros a dejar nuestras huellas por el mundo con jay jay y producciones adela pues venga no 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 que es lo que es cuántico que lo que es cuántico hay una academia y hay un museo una academia un museo de la marina de los estados unidos tienen también como los el criminal investigation division ah NCIS esa gente son mi gente ahí es donde supuestamente es el trama de NCIS sí sí ok vete bajando oh no 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 El Cementerio Arlington Y es probablemente porque ha salido en tantas películas de Hollywood En este cementerio yacen los restos de muchos héroes norteamericanos Desde la guerra de la independencia hasta la más reciente guerra de Afganistán Desde la guerra de la independencia hasta la más reciente guerra de Afganistán Desde la guerra de la independencia hasta la más reciente guerra de Afganistán Oye MJ Te oigo Jota Se sabe muy poco de la verdadera historia y de los misterios que se esconden detrás del origen de este cementerio Y estoy segura que tú vas a compartir con todos nosotros esa historia del cementerio de Arlington ¿Verdad que sí? Pues claro que sí El cementerio de Arlington se conocía antes como Arlington State Que era una mansión que todavía está en los predios del cementerio Esta mansión se conocía antes como la mansión Custis Lee Fue construida en el año 1802 por George Washington Hart Custis En homenaje a su abuelo George Washington, primer presidente de los Estados Unidos Fue en el año 1857 tras el fallecimiento de su propietario cuando heredó la vivienda su hija Marianne Custis Quien a su vez se casó con Robert E. Lee Un eminente soldado de la Unión Que se había destacado en la guerra de Estados Unidos contra México Y que había conseguido diferentes nombramientos y condecoraciones a lo largo de su carrera Ginette A principio del año 1861 El presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln Le ofreció el mando del ejército de la Unión a Robert E. Lee Ya que la guerra civil entre el norte y el sur era inevitable Tras la separación del estado de Virginia Robert E. Lee decidió abandonar el ejército de la Unión Y esa decisión la tomó solamente tres días después que Abraham Lincoln le ofreciera el mando del ejército Él decide unirse a los confederados a los que lideró durante la guerra civil Esa decisión de Lee fue tan inesperada como decepcionante Para muchos que comenzaron a considerarle como un traidor Como tal su finca o mejor dicho la de su mujer Mary Ann Costas Lee Se había convertido automáticamente en una amenaza para la seguridad de la capital Y abundando en la información los Costas Lee vivieron en esa mansión por 30 años Y ellos decidieron huir al sur mientras que Arlington State fue tomado por el ejército del norte En el 1864 fue un año trágico en la guerra Washington estaba lleno de soldados heridos y de víctimas de la guerra de secesión Por tres años el odio contra Lee había crecido en el norte Y no se encontró mejor forma de deshonrarle que como venganza Enterrar los cuerpos de 75 soldados en lo que antiguamente era el campo de rosas de Arlington House Y en ese momento fue que nació el cementerio de Arlington A fines de ese año de 1864 casi 7,000 soldados yacían enterrados allí Y mira que cosa curiosa que cuando la guerra acabó Y aunque Robert Lee y su esposa jamás volvieron a Arlington Su hijo George Washington Lee intentó recuperar la propiedad Él procedió legalmente contra el nuevo gobierno norteamericano Y el departamento de justicia le dio la razón El gobierno de la unión estaba obligado a restituirle las tierras de Arlington a la familia Costas Lee Evidentemente esto presentaba un enorme problema ahora Los miles de soldados enterrados en aquel lugar Había ahora que intentar evitar cualquier tipo de escándalo Que supondría el levantamiento de los cuerpos De modo que sabiamente el Congreso decidió comprar la herencia Por un monto de 150,000 dólares Que me imagino eso será hoy en día más o menos como unos 3 a 10 millones de dólares O puede ser un poquito más Quién sabe si hasta un poco más Un poquito más Exacto, exacto Ginette, tras la compra de Arlington Finalmente aquellos terrenos quedaron ligados para siempre Al reposo de las almas de todos los soldados y héroes norteamericanos caídos Allí también está una lápida de un presidente bien famoso John F. Kennedy Y también está enterrado Debía haber dicho enterrado, ¿no? También se dice lápida Pero también está enterrado la esposa de o la viuda de John F. Kennedy Jacqueline Onassis Y no solamente están enterrados ahí esas dos personas importantes También están enterrados ahí muchos héroes norteamericanos Que participaron en la guerra de Corea, de Vietnam, Afganistán e Irak So, ahora en inglés, mi gente All this information that we have just provided you Can read it in English in the description box of this video So, if your first language is English English, sorry You can read everything that Ginette and I just talked about The history of Arlington Cemetery In the description box Y oye Ginette, ¿qué tú crees si seguimos dejando nuestras huellas en el cementerio Arlington? Sí, claro que sí Vengan y vamos a seguir dejando nuestras huellas Con JJ y Producciones Abela Gracias por ver el video Estamos aquí en otra área Entonces se supone que sea el asta del barco Maine, ¿verdad Gregory? Del barco Maine, que esto es el barco que explotó en el puerto allá de La Habana, en Cuba Esto fue lo que ocasionó que comenzara la guerra hispanoamericana Que de por sí están diciendo por ahí las malas lenguas y la mía que no es muy santita que digamos Que la explosión fue ocasionado en la cocina Y no fue que pusieron una bomba en el barco So, estas áreas en el cementerio de Arlington Que tienen una sección de eso Honrando a esos soldados que murieron En esa explosión Aquí tenemos uno de los cañones Del barco Maine Y... Miren que bien Ahí tenemos parte de los integrantes No, ahí están todos los integrantes de Producciones Abela Todos estamos dejando nuestras huellas Aquí En el cementerio de Arlington Ese que está tomando fotos es la chilindrina Mejor conocida como la princesa de oro The Golden Girl Ahí tenemos el capitán Gregory y la... Y como digo, la vicecapitana Y ahí está la otra parte de Producciones Abela La parte más importante de Producciones Abela Está ahí Una de las Jotas 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 Gracias por ver el video 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 Y yo voy a empezar a comer esto Ya que estamos en navidad Hay que estar comiendo todo esto Mira que rico Y será en nuestro próximo viaje Salud Salud ¿Qué? ¿Se pone? ¿Se suene? Ahora ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video